Caminos con los Olímpicos de París saldrán ya menos de 80 días. Un par de cosas. Primero, que el abanderamiento y quienes van a ser quienes estarán recibiendo la bandera en nuestro país, que ahora es un hombre y una mujer en esta equidad de género, pues ya se habla acerca de quiénes son los candidatos en hombres. Emiliano Hernández, que es subcampeón mundial de pentatrón moderno. Duilio Carrillo, que es subcampeón panamericano también en pentatrón moderno. El caso de Marco Verde, que es una gran opción en el boxeo. Él es campeón panamericano. Y por último, Osmar Olvera. Atención con él, es campeón mundial de clavados. Lamentablemente es de un metro que no es una prueba olímpica. Sin embargo, ha tenido resultados formidables en campeonatos del mundo consiguiendo medallas. Y ya va, a pesar de que tiene 19 años, va a sus segundos Juegos Olímpicos. Y del lado de las mujeres, Alejandra Orozco, que ya tiene par de medallas en Juegos Olímpicos. Ganó en Tokio, en plataforma sincronizada con Gaby Agúndez, que también aparece dentro de las nominadas. También Alejandra Valencia, de tiro con arco, que ganó medalla en tiro con arco mixto en Tokio. Y también Nuria Diosdado, de natación artística, que va a sus cuartos Juegos Olímpicos. Y que se ha convertido, efectivamente, en el rostro de esta batalla de los deportes acuáticos y la CONADE. O sea que va a ser muy, muy interesante la designación. Por ahí del 20 de mayo es cuando se debería conocer, quizás unos días después, quienes van a recibir la bandera en Palacio Nacional. Oye, Enrique, ¿y es? ¿Irá una embarcación por delegación? Y hasta adelante el abanderado no se ha dado a conocer todavía, ¿verdad? No, esto todavía no se ha dado a conocer. Hay delegaciones que son mucho más grandes. La mexicana en este momento hay 77 clasificados, se espera que sean 100. Pero tienes delegaciones como Estados Unidos que van 500. Entonces, sí, hay que ver cómo los dividen. No pueden desfilar todos. No, bueno, y ese es otro punto interesante. Por ejemplo, el surfing, ese va a ser en Tahití. Entonces, pues sí está complicadón. Hay quienes compiten al día siguiente. Hay quienes todavía están entrenando y aunque los Juegos inician, pues llegan después. Pero, ¿cuántas delegaciones son, dices? Son alrededor de 200. No, bueno, si desfilan una por uno, dura dos días. Yo creo que será una embarcación por país, supongo. Yo creo que ni una embarcación por país. Yo creo que pueden ir hasta revueltos. O sea, hay más gente de 200 embarcaciones. No, no, porque le quita esa importancia. Bueno, pero también hay países que tienen tres o cuatro, ¿no? Pero ocupan barco. Pues sí, o a lo mejor les dan una trajinera a ellos, no sé. Pero bueno, ese detalle todavía no lo conozco. Lo que sí sé es que son seis kilómetros de recorrido en el Sena y que va a haber gente en ambos lados del Sena. Eso sí. Que va a ser una cosa verdaderamente espectacular. Por cierto, que ayer llegó ya el Fuego Olímpico, llegó a tierras francesas, llegó a Marsella. Marsella que, por cierto, fue fundada por griegos. Y llegó en un barco que fue construido en 1896. Estamos hablando, pues desde luego, de cuando inician los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Y el primero que recibe el Fuego Olímpico del lado francés es Florent Manadou, que fuera campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 en natación en 50 metros libres. O sea que, pues ya está el Fuego Olímpico allá en Francia. Estará siendo recorrido 79 días para finalmente llegar al estadio, quiero decir, pues al Sena, el 26 de julio, cuando son inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024. Juegos Olímpicos de París 2024.